¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gana y el día de hoy, por supuesismo que sí, les de la bienvenida un día más a un nuevo vídeo. Sean bienvenidos chicos. Como pueden ver en el título del vídeo, el día de hoy me van a estar acompañando a que me pongan el primer pinchazo del 5G, entre comillas. Veo que todos sabemos a qué me refiero cuando digo primer pinchazo del 5G. ¿Por qué digo 5G y no...? Bueno, básicamente porque YouTube tiene una tendencia un tanto rara a esconder los vídeos en los que se habla de este tema tan importante, creo, el más importante para todos en los últimos dos años. ¿Duele? Sí duele. Para que YouTube, por si acaso no llegue a esconder mi vídeo, pues vamos a decir que me van a ir a poner el 5G. Obviamente, obviamente no me van a poner el 5G. O sea, ¿qué ganga sería eso? ¿Qué ofertón sería eso, por favor? ¡Puta! ¡Qué ofertón! Pero bueno, creo que todos hemos estado esperando este momento en nuestras vidas. Y bueno, algunos ya tienen el 5G en su interior. Yo no. Yo no. Vivo en México. Y aquí en mi país, hasta hace unos meses tenían una postura un tanto negativa con respecto a vacunar a los menores de edad. Yo tengo 17 años. Estoy a nada de cumplir los 18, pero pues hasta que no cumplí los 18, pues como que estaba un poco fregada. Pero al fin el gobierno dijo ya, 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 ya los vamos a vacunar. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, si vives en México y tienes entre 15 y 17 años, sepas que ya te puedes ir a vacunar, ya te puedes registrar. Y bueno, creo que ya en la mayoría de estados ya serían las primeras fechas. En mi caso, la primera fecha es el día de mañana. Así que, y de mañana. Y ustedes me acompañarán. Vamos a ir mi hermana, mi primo, que luego se los presentaré. Y pues yo, obviamente. Les tengo que ser sinceras. Estoy un tanto nerviosa. Porque, bueno, además de que estamos yendo a que me pinchen. Desde que empecé a planear este canal, o sea, hace cosa de un año y medio, sabía que tarde o temprano iba a hacer vlogs. Desde que empecé a ver videos en YouTube, ha sido de los tipos de contenido que más he consumido y que más me gusta consumir. Así que, sabía que tarde o temprano lo iba a terminar haciendo. Pero, no creí que ese día fuese a llegar tan pronto. Y bueno, sí, ese día es hoy. Ese día es hoy. Pero bueno, antes de acabar con esta parte del video y ya pasar con lo que voy a grabar en unas horas, quiero dejar unas cuantas cosas en claro, ¿ok? Así que, momento, disclaimer. Empieza ahora mismo. La primera cosa es mi edad. Tengo 17 años. Segunda cosa, mi nacionalidad. Soy mexicana. Toda mi vida he vivido en México y vivo en México. ¿Ok? Tercera cosa. No tengo ninguna enfermedad. Cuarta y última cosa. Operaciones mayores que pudiesen afectar mi salud con respecto a todo esto de... ya sabemos qué cosa. ¿He tenido una operación mayor? Sí. ¿Pudiese llegar a afectar con esto? No. Esa operación mayor fue una operación de mis pulmones, ¿ok? Tuve una neumonía bastante rara a los casi cuatro años. De no ser por el maravilloso trato que me dieron los médicos que me trataron, hoy no estaría aquí. ¿Pudiese llegar a complicar esto? No. Como digo, fue hace 14 años y no tengo ninguna secuela. He respetado muchísimo la cuarentena justamente por eso. Porque no sabíamos cómo es que mi cuerpo pudiese llegar a reaccionar con todo este tema si es que llegase a desarrollar un caso grave de ya sabemos qué. Una razón más por la que en cuanto supe que me podía vacunar, me registré y primer día que me puedo vacunar me estoy parando ahí en la fila. Si quieren saber más detalles sobre esto, porque sé que incluso hay gente que me conoce. Si me conoces, hola. Que ni siquiera sabe esto. Ya estoy preparando un video en específico sobre este tema a modo de storytime para que sepan cómo fue mi experiencia, lo que recuerdo y todo eso. Ahora, no sé cuándo lo voy a subir. Aún no lo grabo. Entonces, espero que por lo menos para el primer trimestre del 2022 ya esté subido en el canal. Esperemos. Ahora sí, me despido por ahora. Ustedes lo van a ver así al instante, pero yo ahora me voy a ir a dormir. Luego me levantaré y regresaré aquí con ustedes para que vayamos a que me pinchen. Bye, bye. Chau. 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 Es mi primo Gael, les dejo su Tik Tok en la descripción, o aquí en pantalla, es YouTube. A lo mejor subo algo a Tik Tok, no sé. Seguimos informando. Y ahí está mi hermana que nos hizo el favor de venir a acompañarnos. Ana, saluda. Había bastante más fila cuando llegamos, pero ya no hay tanta. ¿Como cuánta gente había cuando llegamos? ¿Quién sabe? Porque llegaba hasta aquí la fila. Bueno, más para allá, hasta la escuela. Sí, la encra está por allá. Y la fila llegaba hasta por acá, entonces... Pues sí había un tantito de gente. Hola chicos, ya estoy aquí en mi casa después de que me pusieran la primera dosis. Sí, ya me pincharon. Ya estoy vacunada, al menos de primeras. Aquí en mi país solo está autorizada la vacuna Pfizer para menores de 18 años. Así que, bueno. Esa es la que me pusieron. Es la primera dosis. Supongo que en enero me tocará la segunda. Y bueno, puede ser que después salga una tercera. ¿Una cuarta? Esperemos que no sea una cuarta. La verdad es que no me dolió absolutamente nada. Cuando te están, pues, metiendo la aguja, pues, solo sientes que entra, pero no es como que duela, la verdad. No duele. Y bueno, ya... Después, este... Sientes un poco como entra el líquido y ya. Pero no duele absolutamente nada. En serio, no duele. Cuando llegué a donde... Bueno, al centro en el que me vacuné, debo decir que había una fila considerable. Pero para nada considerado... Considerando cómo se puso en los otros sitios. En donde estaban vacunando, la verdad es que sí había bastante, bastante gente. Lo cual me da mucho gusto. Porque eso significa que nuestro rango de edad se está vacunando. Y eso significa que esta campaña de vacunación va a ser más efectiva. Lo cual es muy bueno y nos beneficia a todos. Les iré actualizando conforme vayan pasando las horas. Las horas. Las horas. Conforme vayan pasando las horas. Yo lo que voy a hacer ahora es ponerme un maratón de Marvel en Disney Plus. Y ya. Así que sí. Nos vemos al ratito. Bye bye. Ya han pasado aproximadamente unas 14 o 15 horas desde que me pusieron la vacuna. De momento, lo único que voy sintiendo es que me duele el brazo. Me duele bastante. Pero bueno, yo creo que del 1 al 10, al dolor le daría quizás un 9. También debo decir que después de que les grabé el clip que vieron, me quedé dormida unas 3 horas. Caí rendidísima en la cama. Pero eso fue básicamente porque me dobé. Y no por la vacuna. Ok. Me pusieron la vacuna en el brazo derecho. Porque bueno, yo lo escogí ahí. Básicamente. Porque soy surba. Entonces mi brazo dominante es el izquierdo. Y es el que más uso. Así que decidí que me lo pusieran a la derecha para que no me afectara tanto en mi vida diaria. Aunque no hago mucho, la verdad. Ahora tengo acá un poco de pizza que voy a cenar. Y voy a estar viendo unos cuantos videos aquí en la compu. Voy a hacer unas cuantas cosas. Y luego ya me iré a dormir. Esperemos que la noche no esté muy violenta. Y este, ya. Mañana, por la mañana, les haré una actualización. A ver cómo sigue la cosa. Yo creo que les iré haciendo actualizaciones cada cierto rato. Por los próximos dos días, yo creo. Ya me hubo el brazo de tener el teléfono. Así que sí. Nos vemos en la próxima actualización. Bye bye. Bueno chicos. Eso fue todo lo que grabé. Espero que lo poco que grabé les haya gustado. Me dio un poquito de pena grabar. Entonces, sí, no grabé mucho. Pero creo que lo poco que grabé, lo grabé bastante bien. Ahora, paso a comentarles un poco cómo fue la experiencia como tal. Cuando llegamos a la vacunación, había bastante fila. No tanto como en otros lugares. Aquí en mi ciudad, en Cancún. Aquí vivo, sí. Cancúnense de corazón. Y en los demás sitios había bastante gente, por lo que me comentaron. Ahora, también creo que me debo disculpar con ustedes. Porque ese clip, bueno, el momento exacto en el que me estaban vacunando. Y presten un poquito de atención al clip. Se pueden dar cuenta que en las piernas, o sea, yo estoy sentada y en las piernas tengo mi teléfono. Pero no grabé absolutamente nada. Se me borró totalmente que estaba grabando y no lo grabé. Y ya cuando pasé a la zona de observación, me di cuenta y dije, no frieguis, dama, no grabaste. Viniste a grabar esto y no lo grabaste. Pero tenemos que agradecer a mi hermana porque hizo un muy buen trabajo grabando. Unos instantes antes de que me pasaran a vacunar, le pedí que grabara y lo hizo bastante bien. Vamos a agradecer muchísimo a mi hermana porque lo hizo bastante bien. Ahora, la zona de observación. La verdad es que no estuvimos bastante rato ahí. Se supone que eran como 15 minutos o media hora, no estoy segura. Pero en realidad creo que estuvimos ahí solo como 10 minutos o así. O quizás se pasó muy rápido el tiempo. La verdad es que no estoy muy segura. En ese momento no me dolía absolutamente nada el brazo. Cuando me pincharon, sentí el pinchazo, pero no es como que duela, nada más sientes. No sé cómo explicarlo, pero ajá. Y cuando pasa el líquido, yo sí sentí que pasaba el líquido, ¿ok? Quizás era su gestión o no sé qué. Yo lo sentí, yo lo sentí. Hay gente que dice que lo siente, yo creo que dice que no lo siente. También quiero comentar algo muy interesante que nos dijo uno de los médicos que estaba ahí en la zona de observación. Mi hermana le dio curiosidad preguntarle al médico por la gente que se había desmayado, ¿no? Comento que por lo menos durante ese día todos los que se habían desmayado o se habían casi desmayado. Que fue porque les dieron ataques de ansiedad. Y nos dijo que realmente la gente no sabe identificar muy bien lo que es un ataque de ansiedad. Y creen que es algo de la vacuna o lo que sea. Y les da miedo, entonces se van para atrás. Yo en lo personal sí he tenido ataques de ansiedad. Ninguno así que digas fuertísimo, pero sí he tenido ataques de ansiedad. He visto como otras personas sí han ataques de ansiedad. Obviamente las he ayudado. No soy una cabrona. Y bueno, también mi hermana es psicóloga, entonces pues obviamente estudio todo eso. Pero bueno chicos, ya no tengo nada más que comentar. Así que procedo a agradecerles muchísimo por haber visto este primer vlog. Si les gustó, regálenme un like y compartanlo con sus amigos para que poco a poco este canal vaya creciendo. Quiero que me pongan en los comentarios si ya se vacunaron, cuál fue su experiencia al vacunarse. Tengo que acabar este video diciendo obviamente que vacunarse salva vidas, así que por favor vayan y vacunarse. No tengan miedo. Es súper seguro y toda la información sobre el registro, si es que son de México, se las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción porque es muy importante. También les recuerdo que estas son mis redes sociales, se estarán apareciendo ahora mismo aquí en pantalla. Vayan y síganme para estar al tanto de lo que hago, lo que está próximo a subirse a mis canales. Porque no solo tengo este canal, tengo otros dos canales. Pueden ir a suscribirse tanto a DanBlogs como a DanGames. Que también todas mis redes sociales y mis otros dos canales de YouTube se los estaré dejando aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por haber visto este video y me despido. Vacunarse salva vidas y sí, hasta la próxima. Bye bye chicos. Chau.